A través de las oficinas territoriales Centro, Norte, Sur y Pacífico, adscritas a la Secretaría General de la Gobernación del Valle del Cauca, continúa con la prestación de servicios al ciudadano. Desde la oficina territorial del Centro del Valle, continuamos prestando todos nuestros servicios a través de las herramientas virtuales. Hemos orientado a los ciudadanos en liquidación de impuestos de vehículos, en liquidación de estampillas, en asesorías jurídicas y tributarias y ahora estamos acompañando a los Centro Vallecaucanos en todo lo que tiene que ver con temas de emprendimiento, Valleí y lo de la reactivación económica para que usted se quede en casa. Los gerentes de las oficinas territoriales, juntos con sus equipos de trabajo, han participado de manera directa en las entregas de las ayudas humanitarias. Desde la gerencia de la zona norte territorial y por directrices de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz, seguimos apoyando, entregando esas ayudas humanitarias a estos 18 municipios que nos corresponden. Seguimos trabajando con responsabilidad porque ese es nuestro compromiso, por un valle invencible. Desde la Secretaría General se hace un llamado a la comunidad para que realice sus trámites a través de la sede electrónica desde el sitio www.valledelcauca.gov.co www.vallelcauca.gov.co.co